vamos a ver que pasa con esto esta salio el lejito por alguna vamo por alguna vamo sobre una que perra cajona alineal ahora vamos a ver a ver o o ahora vamos y vamos al Lunale bien India vale que se cago de esa libra vamos al India vamos Lunale bien India eso vamos India ven perreca una vamos India vale Lunale vamos Lunale muy bien perra muy bien perra como era rendida como era rendida vamos Lunale vamos India vamos India vieja nomás que buena carrera che vamos perra cojuda vamos 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 vamos